Música Hola que tal buenas tardes Seguimos documentando la siembra de calabacita con bocache Bien, a este momento la plántula ya está un poco más grande Ya tiene las hojas más desarrolladas Notamos que no hay tanta presencia de plagas Tiene buen color las hojas Esto se debe de que el bocache aportó nutrientes Y se están estableciendo los microorganismos Entonces por eso tiene buenas características Igual cabe mencionar de que en los días pasados Se presentó pues este varios días Sin lluvias Hubo problemas de escasez de agua Y la planta se nota que tiene buenas características Entonces eso quiere decir que el bocache Trae buenos beneficios Con lo que es la siembra de hortalizas y otros cultivos Vean que buen porte tiene Se ve sana Y va con buen crecimiento ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos haciendo otra actividad Estamos implementando lo que son coberturas muertas La propiedad o bondad de este tipo de actividades O enmienda orgánica Desde que aquí nosotros protegemos a la planta de las malezas Al igual que retenemos un poco más la humedad Entonces con esto vamos a tener buen desarrollo Más adelante vamos a mostrar Cómo la planta se va desarrollando Con la aplicación de Gokashi y con la aplicación de cobertaderas Entonces aquí están unos Vamos a continuar con más Valtan todas las que están allá Pero aquí vamos Aquí está uno Y aquí están las otras Ahí van Entonces aquí tenemos otra Igual se ve con buen porte la planta Entonces igual es un método de la agricultura orgánica Que estamos proporcionando Lo que es la retención de humedad Y lo que es una manera, un método de evitar el desarrollo de malezas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.